Gran fiesta patronal Virgen del Rosario de Pompeya en Oro Verde, Peña del Asado y la Empanada, domingo 14 de octubre, en el predio de la Caja de Jubilaciones, al lado de la Casa Parroquial, 10.30 hora, Misa de la Familia en el Salón, luego procesión hacia el lugar del evento. Desde el mediodía, Peña del Asado y la Empanada, comida criolla, números musicales, juegos para niños artesanos, entrada gratuita, traer sillones y mesitas, gran actuación de sentimiento cuartetero. Invita Parroquia de Oro Verde.